Pero yo creo que está bajando, aparentemente está bajando porque uno ve, bueno, entonces dice eso, pero, ok, doctor Peralta que es el especialista ahorita va a hablar de eso. Bueno señores, miren, a Lula da Silva, un juez del Tribunal Supremo de Brasil, le anuló todas las condenas que le habían impuesto por corrupción. Porque se violaron una serie de procedimientos, Lula que fue presidente de Brasil durante ocho años y que sacó más de 30 millones de brasileños de la pobreza. Bueno, el hombre se chupó unos cuantos meses en una cárcel, acusado fundamentalmente de que recibió un apartamento de soborno de una empresa que se llama Petrobas. Para tener unos contratos ahí que se hicieron y se habla de Odebrecht también, la Bajato, que es como denominaron esa operación de corrupción donde saltaron muchísimos ministros. La presidenta Dilma Rousseff, que fue destituida después, no por ese caso, sino por ocultar y alterar unas cuestiones presupuestarias. Ella era la niña bonita de Lula, había sido guerrillera. Oigan esto, lo que es la política, lo que son los pueblos. Pero esa gente y ese partido, el Partido de los Trabajadores de Brasil, sacaron más de 30 millones de brasileños de la pobreza. Y Dilma, cuando fue a buscar la reelección, la ganó, pero la ganó yendo a una segunda vuelta y se veía que había perdido fuerza. Porque oye lo que sucede, Jorge Luis y doctor Peralta, Ismen y amigos televidentes, oye lo que son los pueblos. Ellos salieron de la pobreza en los gobiernos del PESTE, pero ¿qué resulta? Hubo en ese periodo de Lula un momento de mucha prosperidad económica. Brasil pasó a ser una potencia y ellos estaban disfrutando de prosperidad. Pero ¿qué resulta? Llega un momento en que, porque Brasil le vendió mucha materia prima, mucho como dices, a China. Y tuvo un empuje económico extraordinario. Pero después, esa gente que de pobre se convirtieron en clase media, veían la amenaza de volver a ser pobre. En el propio gobierno del Partido de los Trabajadores, por una serie de medidas de carácter económico que el gobierno había tomado, por situaciones ya que no dependían necesariamente de la política implementada en términos económicos, porque se habían caído los precios internacionales de la materia prima. Ya había una especie de recesión económica, recuerden la recesión que se produjo entre 2008 y 2009 en el mundo entero. Brasil no escapó a eso. Entonces, ¿qué resulta? Esa gente que ese mismo partido y esos presidentes los sacaron de la pobreza. Después iban a bajar, entonces ellos dijeron, no, pero espérate aquí, no. Y votaron en contra, hasta tal punto. Oigan lo que son los pueblos, y más esos pueblos que tienen cierto nivel de conciencia, que no se dejan manipular y que con funditas y con cositas. O, Dilma aspiró a una senaduría, oiga doctor Peralta, en un pueblo de donde ella es, y quedó en cuarto lugar, para una mujer que fue presidente y ministra, una líder, en cuarto lugar quedó, señores. Claro, claro. Fue lo que me dijo una persona los otros días, un ingeniero muy seguidor de este programa, hablando ahí, tomándonos de un café, el hombre tiene como simpatía por el PLD, el PLD dice, mira, si el PLD no hubiera sido tan corrupto, nadie lo saca del gobierno. Porque decía que, en términos económicos, políticas aplicadas por el PLD fueron correctas, y eso es verdad. Ahora, los odió la corrupción. A este partido, los odió la corrupción, al partido de los trabajadores, porque cayeron muchísimos ministros, incluyendo José Dirceu, que fue ministro de la presidencia, con muchísimos años de cárcel. Por lo menos caían presos. Ah, eso sí. No, porque esa justicia de Brasil funciona. Ay, ahí no hay de que, mira, carajo. Ahí no hay, no, no. Miren, entonces, me llamó muy angustiada una señora ayer. Bueno, ustedes vieron, la señora que me llamó, que no quería, que no quería salir al aire. Ella me dice que tiene varias noches, que no duerme, en la calle que está, al lado del club mayorista, donde vivía General Tejeda Mena, Tejeda Mena, nuestro amigo y seguidor de este programa. Porque ni que hay una bulla, y una música, y una bebedera en esa calle, y de una gente, pero, y qué, pero es extraño que, y aprovecho, le envío un saludo, que no son ellos, por si acaso. No son ellos, la familia de General Mena, Doña Negra, y la magistrada argentina, una gran amiga, esa gente que yo quiero mucho. No fueron ellos. Fue otra señora, que tiene varios días, que no duerme por los escándalos. Que, déjenme decirle, aquí va a haber que poner, porque aquí hay muchísimos sitios, que la gente hace escándalos. Oye, por mayor detalle, doctor Peralta, y no respetan a nadie. Bueno, entonces, este, yo el otro día, me llamó, un amigo, que es que yo opinaba, de la clase presencial, de los maestros, que es, y yo di mi opinión, entonces, yo dije que todavía había que, que aguantar un poquito. Entonces, por coincidencia, yo le voy a leer, porque creo que, es mi deber leerle, una posición del periódico, el nacional, que más o menos, se parece a la mía, y coincide con la mía. Porque, a mí me gusta, este, poner esos ejemplos, porque, apertura, de clase, veremos, déjenme ver, si es aquí que está. Porque, ellos están de acuerdo, que todavía no hay condiciones, para, este, abrir la clase. vamos a ver, entonces, dice aquí, bueno, ellos, ellos dicen, ellos dicen aquí, míralo, apertura y clase, veremos, dice aquí, por más necesaria que sea, la decisión de retornar a la taula, será siempre polémica, sin importar las condiciones. El ministro Roberto Fouca, ha precisado, que la enseñanza presencial, no sólo será gradual, voluntaria, progresiva, controlada, y con el consentimiento, de la familia, sino que dependerá, de la evolución, de la pandemia, de la pandemia, de coronavirus. Pero, la carencia, de agua, y servicios sanitarios, de los planteles, denunciada, por la asociación, dominicana de profesores, representa, otra limitante, que pone en duda, el reinicio de la clase, a partir del próximo 6 de abril. Oigan bien, entonces, los inconvenientes, que han surgido, son para que la vicepresidenta, de la república, y los ministerios, de salud pública, y de educación, ponderen, y los autonomía, Gracias.